Y seguimos con la clasicora por ahí que le gusta a toda la gente y dice, y suena así Y seguimos con la clasicora por ahí que le gusta a toda la gente y dice, y suena así Y si quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Y como dice, como dice, tramos de amargo licor Quiero hacer olvidar y me siento como cobarde y hasta me pongo a llorar Y si te adorabas, por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Tramos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como cobarde y hasta me pongo a cristiar Gracias Gracias